Un trágico accidente de tránsito en la zona rural de la Jagua de Ibirico cobró la vida de Edinson Steven Londoño Abril, un joven de 23 años. El siniestro ocurrió en la vía hacia la Sierra del Perijá, en Sabanas de Ibirico, donde según testigos el joven chocó contra un árbol mientras se desplazaba en una motocicleta. Un siniestro vial cobró la vida de un joven de 23 años en la zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. El hecho ocurrió en la vía que conduce a la Sierra del Perijá, específicamente en Sabanas de Ibirico. Según testigos, Edwin Steven Londoño Abril, de 23 años, se movilizaba en una motocicleta cuando colisionó con un árbol. Personal del cuerpo de bomberos acudieron rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al hospital local Jorge Isaac Rincón. Posteriormente, fue remitido al municipio de Codazzi, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas durante el traslado. Las autoridades locales han iniciado investigaciones para determinar las causas del siniestro. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Pebe Cesar, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC WPC V Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial Subtitulado por Laguna Láminasrez